Comparta la transmisión de una sola vez con sus familiares y con sus amigos, porque a continuación vamos a comenzar con un tributo a la música del extraordinario cantautor español Alejandro Sanz. Lo vamos a hacer acompañados por un puntarenense que ya hace algún tiempo se vino a vivir aquí al Valle Central, se estableció en Alajuela. Y Jorge Rodríguez es un productor musical, es compositor, es solista y dice que cuando ha cantado las músicas, las canciones de Alejandro, la gente siempre le pide una y otra y otra. Así que comenzamos estos momentos online Back Credomatic en la voz de Jorge Enrique Rodríguez, un tributo a Alejandro Sanz. Gracias por ver el video. 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 Una libertad que es lo que me hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Muchas gracias Bueno, seguimos con más de Alejandro Sanz Y esto dice así ¡Vámonos! Tus besos Saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras, con mentiras Y dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Pero es que nunca creí que te vería Remendando mis heridas Remendando mis heridas Con tirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Ahora no me reproches niña Hay que no sepa Hay que no sepa darte amor Hay que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú, tú, tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo, te lo debo Te lo debo a ti Ahora me duelen Tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Y dices Que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Pero es que nunca Creí que te vería Remendando mis heridas Con tirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Ahora no me reproches niña Ay, que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú, tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Te has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo, te lo debo Te lo debo a ti Por una noche ¿Qué más tarde? Claro que sí Bueno, esperamos que lo estén disfrutando Nosotros también, vea Ya estamos sudando La gota gorda aquí con Sans Pero muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cuánta gente conectada? Bueno, te voy a avisar Que ya hay mucha gente De tu puerto, puerto conectada ¿Ah, sí? Por ejemplo, Yeti Vargas Pone puerto, puerto Me imagino que ese grito Es para vos Y también hay un mensaje muy bonito Desde Los Ángeles, California De Luis Harbottle Que dice Muy pocas cosas buenas Ha dejado la pandemia Pero sin duda Disfrutar de la música En la casa Es una de las mejores En los fines de semana Así que Para la familia Harbottle Allá en Los Ángeles, California Un nuestro saludo cordial Sergio Tencio Dice Me preocupa lo del bailongo Al final Porque luego le cae la policía Don Sergio Quédese con su burbuja social No meta a nadie del barrio Baile con los suyos Ahí en la casa Carlos Díaz Dice que tiene Que tenemos una flor En el ojal Con tu presentación Jorge Fer Arriola Dice Ustedes vuelan Con ese sonidazo Así que Saludos también Para nuestro querido Oscar Marín Por supuesto El maestro Oscar Marín Sí Felicidades a Oscar Y bueno Ya hay muchos reportes De Curridabad De Desamparados De Heredia Sigamos Sigan reportando Porque vieran Que nos gusta leer Un de estos me regañó Un señor Porque dice que yo leo Los mensajes Que la gente los puede leer Yo se los leo Para el cantante Para que esté Para los artistas Claro que sí Sigan disfrutando Claro que sí ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ay, es de día O es de noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel Y la verdad Que es tan romántico Y lujoso Como en la publicidad En esas playas De las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue Como siempre Solamente que no estás Y el tiempo Pansa lentamente Estoy loco Porque vuelvas Hace tanto Que te fuiste No te irás A enamorar Ay Lo prometiste Por favor Cuando puedas Llámame De mi soledad Dicho Si no nos llevamos Bien Me pasó el día Planeando Nuestro encuentro Imaginario Me besaré Como nadie En este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Mi soledad Y yo Te besaré Como nadie En este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que te ha dicho que no tardes Solo un último favor Te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Prometes que lo harás Y ahora cálmate Que él no note que al llorar Disimula que estás Como yo lo hago Mientras Mientras seguiré pensando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Y yo Te besaré Y como nadie En este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Vuelve pronto Te esperamos Mi soledad Mi soledad Y ya Muchas gracias Esta canción Que voy a interpretar A continuación Bueno es un papurrí Porque no nos va a alcanzar El tiempo Para interpretar Todas las que tenemos Vamos a hacer un papurrí Pero esta canción Con la que inicia Este papurrí Para mí es muy especial Porque es una canción Que mis hijas Y mi esposa Me han cantado Así que Si me ven un poco sentimental Este Me disculpan La cantan ustedes conmigo Pero quiero dedicárselas a ellas Que están en casa Que hemos sobrevivido A esta Cuarentena ¿Verdad? Soportándonos los unos a los otros Pero realmente Lo más especial que tengo en mi vida Es poder pasar El tiempo con ellas Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué Mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo Es tu mirar De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tú me quieras Que tú me quieras regalar Mira si busqué Mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas Que yo sé Se abren solamente Alguna vez Así de poco Desde cuando Te estaré esperando Desde cuando Estoy buscando Tu mirada Y Firmamento Estás temblando Te he buscado En un millón De auroras Y ninguna Me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta Ahora Puede parecer Atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Y sacas al sol Las pestañas Y el mundo florece Y dejas caer Caminando un pañuelo Y mi mano Sin mí Lo recoge Tienes la risa Más fresca De todas Las fuentes Eres el timbre Del nido De mis gorriones Vueles a hierba Y me sabes A tinta Y borrones Y eres el rayo De mayo Mis letras Tus cremas Cantando en el coche Cuando juntamos Las sillas Me siento Tan torpe Y tienes abrazos Guardados Que abarcan Ciudades Y tienes un beso De arroz Y de leche En el valle Y dices Que viene De Marte Y vas A regresar Vamos Que te irás Pero es que A veces Tan solo A veces Lo que está haciendo Es lo que parece A veces parece Que te hayas Marchado Mejor con los míos Y rema En la arena Si quiere Mi hembra Mejor con los míos Y rema Mejor tus sonrisas Y muertes Ay, ay, ay Tan pura la vida y tú Tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte No existe un corazón que lo resista Pero si lloras quiero que mis ojos Sigan cada lágrima tuya Hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Uso mi alma como una cometa Y yo cuero de ganas de enseñarte el alma Y solo se me ocurre amarte ¿Y cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna Y da mi ventana No te puedo dejar de querer Si hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Quiero darte algo importante Y solo se me ocurre amarte ¿Y cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna Y da mi ventana No te puedo dejar de querer Si hemos reído y llorado los tres Yo quiero darte mi alegría Mi guitarra y mi poesía Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Muy bien, Jorge, muy bien Jorge Enrique, un puntarenense Que nos acompaña en esta tarde Para que nos deleite con la música de Alejandro Sanz Jorge, te voy a decir que hay mucho admirador de tu voz Hay mucha gente que está Bueno, aparte que dice muy bonito, bello Pero destacan el tono de tu voz La tesitura, canta hermoso Por ejemplo, don Guillermo González dice Muy buen cantante Hay un saludo de William Ortega De New Jersey, en Estados Unidos Hay un mensaje muy bonito Permítame, porque a veces a uno la liebre Le brinca por donde uno menos lo piensa Elaine Molina puso un mensaje muy bonito Dice que el papá vive en Los Ángeles, California Y entonces que desde hace varias semanas atrás Ver con el papá que está en Los Ángeles, California Y entiendo que ella está acá Se ha convertido en la cita semanal de ellos Para sentarse a disfrutar Jorge, vos sos productor musical Sos compositor, sos solista ¿Qué sos más? Bueno, limpio, barro, hago café, cocino Muy bueno, muy bueno, muy bueno De todo un poquito Realmente tengo la gran dicha de dedicarme a la música 100% Soy pianista, como ya lo ven, guitarrista Pues compongo para muchos cantantes nacionales e internacionales Pues tengo la gran dicha de poder hacer Pues esto Lo que te gusta Todos los días, todos los días de mi vida Qué maravilla, ¿verdad? Qué privilegio Sí, y mis hijas también, por cierto Mis hijas son cantantes, pianistas, compositoras De todo un poquito también ¿Qué edades tienen, Jorge? Tienen 10 y 11 años Jim and Joy Hoy estuvieron por ahí también en la televisión Ah, qué bonito Muchas felicidades Bueno, nos regalaste un par de piezas de despedida ¿Sí? ¿Te parece? Ok, bueno, vamos a hacer corazón partido Que si no lo hacemos puede ser que nos salgamos de aquí Y si nos da tiempo hacemos una más ¿Sí? Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente Amor Sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curas Desde cuando esté venido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¡Vamos! ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras Este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a curar Tiritas pa' este corazón Partió Tiritas pa' este corazón Partió Solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limos de amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti No hay nada ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Tus emociones? ¿Quién me va a pedir ¿Quién me da para esta noche ¿Quién llenará De primaveras? Dime si tú te vas ¿Quién llenará Tus emociones? ¿Quién me va a entregar Que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Es enero? ¿Quién llenará De primaveras ¿Quién llenará Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará ¿Quién llenará Muchas gracias Vamos a cantar una más Eso Bueno Déjenme respirar Porque Muchas gracias a todos Gracias José Cañas Ella se desliza Y me atropella Y aunque a veces No me importe Sé que el día Que me pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece Y que se esconde Que se marcha Y que se queda Que desnuda Y hay respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella Ella Me peina el alma Y me la enreda Y va conmigo Pero no sé dónde va Mi rival Mi compañera Que está tan dentro De mi vida Y a la vez Está tan lejos Sé que volveré A perderme Y la encontraré De nuevo Con otro rostro Y otro nombre Diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo Ella Y otra vez Me lleva Nunca me responde Y al girar la rueda Ella Se hace fría Y se hace cena Tu suspiro Es la tormenta La que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me viente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Si mi boca Se equivoca Y al llamarla Lombro otra A veces Siente Compasión Por este loco Ciego Y loco Corazón Eres tanta gente Es lo mismo Que quédate Y ya veremos Y quédate Y ya veremos No es lo mismo Ser que estar No es lo mismo Estar que quedarse Tampoco quedarse Es igual que parar No es lo mismo Es lo mismo Y lo mismo Vivo es lo más peligroso Que tiene la vida Es distinto Es distinto No es lo mismo Arte que hartar No es lo mismo Ser justo Que justo te va No es lo mismo No es lo mismo Léeme los labios Yo no estoy en venta Vale Que a lo mejor Lo merecemos Bueno Pero mi voz No la vendemos Fuerta Y lo que opinen De nosotros Léeme los labios A mi Me vale madre Vale Que a lo mejor Lo merecemos Bueno Pero mi voz No te la vendo Fuerta Y lo que opinen De nosotros Léeme los labios Yo no estoy en venta Vale Que a lo mejor Lo merecemos Bueno Pero mi voz No la vendemos Fuerta Y lo que opinen De nosotros Léeme los labios A mi Me vale madre Se llama Jorge Enrique Rodríguez Es originario Del puerto De Punta Arenas Pero vive en Alajuela Y es un extraordinario Cantautor Como lo acaban de escuchar Es un fabuloso Intérprete Y un muy reconocido Productor Gracias Jorge Felicidades Gracias a ustedes Para vos y los músicos Hay mucho reconocimiento En las redes sociales Felicitándoles Por el trabajo Gracias Gracias a todos Como les buscan O como te encuentran En redes sociales Jorge Enrique Music Jorge Enrique Music Así me pueden encontrar Perfecto Señor Encantado de saludarle Felicidades para vos Y tu familia Te amo